La verdad que un gran partido, se fue muy fuerte con el campeón que creo que ganamos bien y estamos muertos. Bueno, sí, vemos que el cansancio se deja todo en estas clases de partidos. Te tocó convertirle a los dos equipos de Corzuela y bueno, de Corzuela se llevan seis puntos entonces. La verdad que sí, tuve esa suerte de convertir a los dos equipos de Corzuela y quiero seguir en esa racha de hacer goles y seguir mejorando yo. Bueno, también en el partido anterior, en el clásico, bueno, en tu ex equipo también convertiste un golazo. Bueno, se está dando el resultado, está bien firme, bueno, están con un arquero de mucha experiencia, una defensa firme, el medio campo funciona y los delanteros están haciendo lo que lo mandan a hacer, ¿no? Goles. Sí, la verdad que el mono te da una seguridad enorme atrás, te habla todo. Y bueno, el medio campo está jugando muy bien y creo que poniendo un poquito de todo, se está jugando bien. Bueno, te agradecemos, fuiste una de las figuras del partido y bueno, que sigas convirtiendo goles. No, gracias a usted y dejame un saludo para mi familia. Sí, mucho recuerdo lindo mío, ¿no? Aquí en Obrero y un partido muy difícil, como lo sabía, yo le había dicho a mis compañeros que Obrero no es fácil aquí. Y bueno, por suerte pudimos concretar el gol y pudimos aguantar el partido. Bueno, se veía un partido que se luchó bastante en el medio campo, tu defensa como, bueno, vos estás a cargo, ¿no? De lo que es manejar los tiempos de tus defensores y vemos muy fuerte y muy firme la defensa. Sí, por suerte se están acomodando bien en las líneas atrás. Es un equipo que ya del campeonato pasado se armó bastante bien, ¿no? Bueno, por suerte estamos teniendo resultados a pesar de la primera derrota en la primera fecha. Y tres partidos seguidos pudimos lograr los nueve puntos, ¿no? Eso es muy importante para seguir prendido ahí y para poder clasificar, ¿no? Claro, lo importante hoy es clasificar. Aparte clasifican cuatro solamente y es mantenerse sobre el lote de los punteros. Claro, sí, por eso como te digo que para nosotros es muy importante. Esto es seis puntos para nosotros más que tres, ¿no? Porque Obrero, le dije que no era fácil y no fue fácil, pero por suerte lo pudimos sacar adelante. Bueno, las claves importantes eran ganarle el medio y buscar la contra, ¿no? Sí, difícil, como ustedes vieron, ellos se venían por el medio, ¿no? Ellos tienen muy buen medio campo y no lo podíamos aguantar, sostener, pero por suerte no podían invocar el arco y para la suerte de nosotros terminó el partido 1-0. Bueno, Diloff viene bien, viene firme, viene marcando un buen nueve, interesante, ¿no? Las que le quedan van todas derecho al arco, tiene el arco ceja y ceja. Sí, por suerte se le está dando, ¿no? Viene convirtiendo dos goles seguidos, dos o tres goles seguidos y eso es muy importante para nosotros porque el nueve agarra confianza y nosotros tengamos casi un gol por partido que cuando uno le da la confianza así y él mete el gol, agarra confianza en sí mismo, ¿no? Eso es muy importante para el equipo porque le faltaba faltando goles. Ya van cuatro fechas, ¿para qué está Huracán en esta oportunidad? Vos lo ves entrenar, venís en los partidos, hablando a futuro, ¿no? Porque uno más o menos va viendo los rivales, aparte vos los conocés a la mayoría. Sí, bueno, Huracán hoy el objetivo es clasificarnos, poder clasificar entre los cuatro es una meta difícil porque sabemos que Atlético, Obrero, Unión, Cooperativa y Charata tienen muy buen equipo, pero estamos dando pelea, ojalá podamos clasificar, ese es el objetivo y bueno, y después los cruces ya son otra cosa, ¿no? Hay que mentalizarse, son ida y vuelta y bueno, el objetivo nuestro hoy es clasificar. Bueno, muchísimas gracias y suerte para lo que viene en tu carrera. Sí, déjame pedir disculpas a la gente de Unión, por el otro día no fue de mala intención, ¿no? Poner el pantalón de Obrero, sino que el pantalón del club de Huracán me andaba muy chico, entonces yo le he preguntado al técnico si yo podía atajar con ese pantalón y me dijo que sí, no sabía que iba a traer esa repercusión, tampoco incentivo a la violencia, nunca me gusta esto y le pido disculpas a la hinchada, a la gente de Unión y al presidente porque sé que quedaron ofendidos y de mi parte nunca fue mala intención de hacerle burla ni de traer tantas repercusiones que por ahí quedan mal como mi persona. Yo le pido mil disculpas ahora que aprovecho que están ustedes, al presidente Chávez y a todos los hinchas de Unión y Fuerza.